Tardes, como acabas de adelantar, durante este sábado el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, llevó a cabo por varias horas un operativo de limpieza en este hospedaje yaque, en conjunto con empleados del ayuntamiento, los bomberos, Corazán y la defensa civil, el cual culminó con la eliminación del mayor foco de contaminación y vertedero improvisado de la zona. El operativo del alcalde se fue muy bien, vino con los camiones de los bomberos, lavaron esto muy bien, todo, y se va a mejorar, porque esa pared que está ahí se va a derrumbar, para que los haitianos y esa gente que echan la basura afuera, las echen adentro. ¿Cuánto tiempo hacía que no se realizaba un operativo de limpieza? Hacía más de tres años que no hacían ese operativo, como ha dicho el alcalde. Hay demasiada gente, que un día viene mucha y otro día viene poca, por lo que hay que hablar con el alcalde, para más o menos, las que están aquí, las llevan allá a ver el terreno directo, porque aquí hay demasiados problemas. Pero bueno, eso fue el sábado, que el alcalde le dio esto y ya que está igual, ¿no? Y eso, que allí habían cuatro camiones aquí de basura, allí. ¿Se recogió basura? Ahí, 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 ayer, cuatro, volteo, se fueron de aquí. ¿Y usted no cree que es por la indiscriminación de la... Tú sabes que aquí estamos leando todos los tipos de peces, peces de otra parte, cojámosla de aquí, es otra cosa, pero es de todos los tipos, la basura. A veces no contribuimos con la limpieza, pero si a cada quien se motiva a que mantengan el área limpia, qué sé yo, yo pienso que... ¿Qué se falta para eso, para mantener el área limpia? Educación de limpieza, porque tenemos que ser educados. Por ejemplo, yo, si consumo una menta, yo no la tiro en la calle. Yo trato de llevarla a un zafacón o llevármela a mi casa y luego... A pesar de que esta zona fue intervenida totalmente el pasado sábado, hoy martes, el hedor y el cúmulo de basura es igual o peor. Según opinan vendedores y residentes en este lugar, para evitar esta situación, con la basura hace falta vigilancia constante, así como la colocación de contenedores. Van a tomar medidas, van a poner unos zafacones en punto estratégico, pero la basura que está aquí en el mercado, no es de aquí. Hasta que yo, el equipo completo, no tome caite en el asunto y ponga dos guachimanes ahí en el área de la basura. ¿Usted cree que se lleva más a eso, a la falta de seguridad? Exactamente. ¿Cuánto tiempo tenía que no intervenir en este mercado? Eso fue un buen trabajo que hizo el síndico pasado, pero la basura la depositan afuera, la fosa está bien ahí. Si depositan la basura adentro, no se ve ese desodio. Es una cosa buena, el hombre que sabe que va a trabajar. ¿Qué usted cree que se necesita para que no se acumule la basura? ¿Tiene mucho fuerza? Ah, de que eso lo abren, lo metan adentro y ponen un paio de supervisores ahí, para que la basura no la tiren afuera. Eso es lo único que hay que hacer, si el mercado está reaccionado. Según el alcalde Uribe, hay una guerra contra la basura, operativos que van a continuar de manera continua en este hospedaje ya que, así como otros lugares que así lo ameriten a lo largo y lo ancho de esta ciudad de Santiago. Desde el hospedaje ya que es toda la información que tengo, retorno contigo al estudio. Gracias. 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 Gracias.